¡Hola Muras a todos! Soy Red, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Deadline 7. Y bueno, estamos pues eso, como siempre os digo, ¿Dónde lo dejamos? Bueno, 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 espera, que no me va a dar mucho tiempo a hablar, ¿eh? Pues eso, nos acaba de... Oye, aquí hay mucha... ¿Qué dices, tío? Esto es mucha red allá, ¿eh? ¿Qué es esto? Me abro paso como puedo. ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia, 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 como me he visto! No sé ya ni qué estaba diciendo. ¡Oh, mira, ya volvimos a encontrar una pistola! ¡Ah, vale, que hay que dispararla! ¡Vámonos! ¡Ahora! Eh, bueno, venga, ya me centro. Pues nada, que... Que eso, capítulo séptimo, que lo dejamos donde nos persiguió el helicóptero y ya acabáis de ver qué recibimiento... Eh, qué comienzo de capítulo... ¡Uf, uf, uf! ¡Cómo me estoy viendo! Y bueno, veo... Lo veo complicado esto ya, ¿eh? ¡Madre mía! Lo veo bastante difícil. Y bueno, comentaros que... ¡Hostias! Vale. Y eso, comentaros que deciros que sí, después de unas largas vacaciones, bueno, no estaba... No estaba yo en mis mejores condiciones. Estaba un poco... Bueno, no sé. Y nada, he estado una semanita que no he hecho nada, creo. Vamos, ya cambió una semana. Y nada, pediros disculpas a aquellos... Aquellos más fieles que estáis ahí. Y nada, los que no, pues... Pues nada, aquí estamos de nuevo. Sobreviviendo. ¡Madre mía, tío! Esto está periagudo de cojones, ¿eh? ¡No! ¿Qué dices? ¡Corre, Randall! ¡Corre! Bueno, parece que la cosa va de lucha, ¿eh? Este capítulo. Bueno, también deciros que he estado hiperpinchado al Assassin's Creed y eso ha sido... No, 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 no os enfadéis. ¿Pero no se puede salir aquí? A ver, te voy a abrirla. Y yo agachándome ahí. Y bueno, sí, también en este campo os digo, estoy... Más hoste que de costumbre, ¿eh? Estoy grabando un poquito... Hostia, esto es el estadio, ¿no? ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? Ah, debe ser ese otro camino del que he hablado. ¡Ay, vaya, qué listo es, Randall! Y por aquí, pues no me van a hacer nada. Hostia, pues hay muchísimas, ¿eh? ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, que me he caído, Forrest? Bueno, pues a correr. ¡No! ¡Dejadme! Bueno, ya por lo que voy hay que luchar, ¿eh? ¿Y ahora cómo subo ahí? ¡Joder! No falles, hostia, Rubén, no falles. Vamos a ver. Vamos a pensar porque... Joder, no quería haber ni siquiera estado ni una bala, pero ya me estoy viendo obligado porque no puedo pensar con claridad y tampoco es plan de morir así gratuitamente. Ahora estoy un poco... Aquí hay que hacer algo y no sé de qué. No, y esto no sé de qué camino. A ver. ¡Pum, pum, pum, pum! Aquí tiene que haber algo. Y si es en plan... Vale. Estoy espeso, lo que se decía. Estoy muy, muy, muy espeso. Ya veis hasta qué punto, ¿eh? ¿Y dónde vas a eso, hombre? ¿Qué dices? Me equivoqué de botón, macho. Vaya guarrazo. Y bueno, pues no sé si me va a tocar matarlos a todas otra vez. Sí, me va a tocar, espero ahora poderme quedar con alguna bala extra. Vale. Primer buen tiro. Primer, segundo buen tiro. Tercer buen tiro, perfecto. Cuarto buen tiro. Muy bien, venga. Te guardas una bala por si hay que pegarse... Si lo quiero hacer, no me sale, ¿eh? Vamos a ver. Es que antes no sé por qué carajo me he dejado caer así. A ver, esto era con carrerilla... Oye. O no. Joder, si es que aquí no me da tiempo a coger carrerilla, hombre. Ahora. No sé, pero esto... No sé por qué me da que se va a petar de sombras, pero de una forma espectacular, ¿eh? Tontas ahí, no podéis pasar, joderos. Man, my friend. He's alive. What the hell? There's no time to lose. We've already loaded the supplies onto the helicopter. We still need to make a stop at the safe point before returning to base. Let's go. Now we'll see who has the last lap, old man. What the hell? Vamos, papila. Those new law bastards are torturing Ben, and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. Oh, 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 hostia. Hostia, lo que acabo de coger. Esto lo vamos a hacer limpio con un tiro de pistola. ¿Qué dices? No lo vamos a hacer de ninguna manera. Lo vamos a hacer con la escopeta. Con la escopeta. Con la escopeta. Hostia, por la vida. Vamos a gastar el tiro que me ha faltado de pistola con este. Vamos a tener ya que empezar a matarlos, ¿eh? Yo lo siento en el arma. No quería. ¿Por qué no puedo abrir? Ah, vale. Que es un huequito para... A ver, cambiamos de arma. No. Aquí... De aquí ya no salgo. A ver, no, esto... Por lo menos ahora mismo hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Porque ya la cosa no está como para hacer las cosas que estoy haciendo. Ya se está complicando de cojones esto, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, es decir, empezamos desde... Ajá, desde que cogemos la escopeta, que la cogemos... Claro que aquí. En días como hoy, incluso un hombre como yo podría creer en Dios. Vale, vale, vale. Venga. Esto está mejor. ¡Uh! ¡Qué lucky shot! Ni te levantes. Ni te muevas. Dios. Joder. Pues está difícil, ¿eh? Está difícil... A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar matar a estos dos sin tiro. ¿Os he marado? No, tío. Se está vivo. Pues nada. ¿Por qué las cabezas no vuelan ahora? Espera, que me voy a hacer con el tirachinos. Vamos, tontos, espere. Y... Aquí está. No, pues no hemos pasado de momento. Tintita. ¡Ah! Sí, 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 sí. Vamos, mueve, mueve esto. Que no pasen, que no pasen. Necesito balas ya. Estoy a punto de morir, ¿eh? Como que el edificio era un refugio cuando la enfermedad se spreadó. Y ahora, esos cazos usan para almacenar las almacenadas que cocinan. A ver. Toma y... A ver. Vamos a mirar porque... Vale. Susto, tío, que se me agarraba, tío. Estoy haciendo un lío con el Assassin's Creed, como os decía antes, que estaba jugando y tal. Que flipas con el perfil alto y el perfil bajo para quien lo haya jugado. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Ay. Corre. Tengo que luchar. Por la vida. Pero ¿por qué no puedo cortar cabezas con esto, tío? Vale. Vamos. Cúrate, 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 cúrate. Ah, sí. Una cabeza cortada. Ah, por fin. Vamos a ver si salvamos a Vendia de una puñetera. A veces tiene que estar muerto, tío. No es imposible que esté vivo después de este viaje. ¿Qué municiones? ¿Qué municiones? Son los alimentos que estaba guardando en el hogar y que los soldados de la ciudad defienden con sus vidas. Ahora estos rebeldes tienen a la voluntad. Bien, viejo amigo. Te encontré. Vale, vamos a tener que pensarnos esto. ¡Muere! Pero es que no... Lo tengo que matar y no tengo ganas de nada. Vamos, muere con tirachina. Oh, lo maté por ahí. Oh, mira, sí. Vale, vale. Es que no se mata. Venial, Fox, wake up. ¿Qué pasó? Ellos te han dado cuenta. Creo que me dieron lo mejor que me dieron. Te dije que me iba a volver con ti, ¿no? Ellos tomaron Stellar, Andy. Ellos son locos. Ellos se han recuperado por fuerza. Ellos mataron a nadie que no se cae en línea. ¿Qué de mi familia? ¿Has visto? No he visto a nadie. Ellos me levantaron cuando no iba a ir. Ellos tomaron Stellar a un lugar donde más. Un tipo de base de casa. Si tienen tu familia, eso es donde ellos estarán. ¿Qué es el punto de seguridad? Es todo un malo, Randy. No hay ningún punto de seguridad. Ellos utilizan solo a la gente y llevarlos a un lugar donde más. Entonces tenemos que salir de aquí. Tenemos que encontrarlos. Vamos, amigo. No tengo la fuerza. Tienes un corte muy profundo y perdiste mucho sangre. Mira, Randy. Un presentador de Navidad. Joder. Ya es casualidad, coño. Siguiente, Ben. Voy a recibirle ayuda. Voy a volver lo rápido que pueda. ¡Dumbre! Hay que tener un primer ayudado para obtener los médicos aquí en algún lugar. Tengo que ayudar a Ben rápido. O se va a caer. Bueno. Y estoy pensando que hasta aquí va a ser el capítulo de hoy. Lo del termita del hospital lo vamos a dejar pues para... Para el próximo. Y bueno, me despido como siempre diciendo lo que ya más o menos todos sabéis. Like, favorito si el video os gustó y lo merece por supuesto. Y suscribiros para no perderos más. Y mientras me despido os dejo con este pedazo de vista de este arte de Dead Light impresionante. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!